Habla Señor que tu siervo escucha. Muéstrame tu voluntad a través de la palabra. Quiero conocerte más para amarte y seguirte. Danos oh Señor tu palabra que es verdad. Danos oh Señor tu palabra que es amor. Tu palabra creó la tierra, el mar, el cielo y la hierba. Tu palabra creó el amor y lo distes a cada corazón. Alaben a Cristo que es eterno. Alaben a Cristo es nuestro Dios. Alabadlo oh pueblos. Él es glorioso y debe ser alabado. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Evangelio de San Mateo. En aquel tiempo le presentaron los niños a Jesús para que les impusiera las manos y orase por ellos. Los discípulos regañaron a la gente pero Jesús les dijo, dejen que los niños se acerquen a mí y no se los impidan porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Después les impuso las manos y continuó su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oh Espíritu Santo, alma de mi alma, te adoro. Ilumíname, guíame, fortaléceme, consuélame, enséñame a cumplir siempre la voluntad del Padre. Hazme conocer todos tus deseos. Te prometo someterme a todo lo que quieras de mí y a aceptar cuanto permitas me suceda. Amén. Queridos amigos, qué alegría poder compartir con ustedes de nuevo esta bendición de Dios, meditando su palabra, su mensaje, que es alegría, que es fuerza, que es entusiasmo. Y fíjense que hoy nos vuelve otra vez a tocar el tema del niño. Algo tiene que estar pasando en asociado en los tiempos en el cual estaba viviendo Jesús. En los tiempos de Jesús algo estaba sucediendo. Parece que los adultos no están llevando el mensaje de Dios y los niños sí. Hoy volvemos otra vez a encontrar el privilegio que Jesús tiene por los niños. Y fíjense que los mismos apóstoles regañan a la gente para que los niños no se acerquen a Jesús. Hoy me he encontrado también en mi iglesia, lamentablemente, personas y hasta mismo hermanos míos, sacerdotes, que impiden que los niños se acerquen a la iglesia, a veces impiden que los niños se acerquen a darle la paz al sacerdote, impiden que los niños se acerquen a veces a pedirle la bendición al Padre. A veces hasta se marca en cierta manera como la diferencia. En el mismo templo he podido ver eso, ¿no? La diferencia. Ustedes allá, los niños allá y yo aquí. Eso no le agrada a Dios. De verdad. Si usted me está viendo, me está oyendo, eso no le agrada a Dios. De verdad que no. ¿A Dios lo que le agrada es eso? La cercanía. Y si hay algo que la gente buscaba mucho a Jesús, era sencillamente por eso. Porque era un hombre abierto, un hombre que no le importaba tocar al enfermo, abrazar al enfermo, aquel que era rechazado. Y por eso, una vez más, él insiste, la bendición especial o el serse como niños. Bendecir a los niños. Porque dice que no quiere que ningún niño se pierda. Y qué más cosa agradable que bendecir a los niños. Y sobre todo dice imponerle las manos. Pues son las manos de Dios, las manos del alfarero, aquel que puede moldear. Y si es necesario hacer de nuevo una vasija nueva, él lo puede todo. Por eso usted nunca puede impedirle que los niños sean felices. Sobre todo que los niños se acercan. A Dios siempre, siempre estoy enseñando. En mi iglesia me encantan los niños, me encanta que vayan los niños. Los niños son traviesos. Yo siempre digo que el único niño tranquilo fui yo. De veras que sí, se me nota. ¿Verdad? El único niño tranquilo fui yo. ¿Verdad? Que los niños son alegres, son emprendedores. Y son la alegría de la casa. Y también le puedo decir que son la alegría de mi iglesia. Por eso me encanta. Celebro la misa con ellos, gozo con ellos, interactúo con ellos. Muchas veces en la humilía. Les pregunto a los niños. Es que es la alegría definitivamente. Y la bendición. La bendición cuando vienen a darle la paz. Ya los niños se acercan. Bendición, padre. Hay niños que a veces me dicen, padre te quiero, te amo. Eso es maravilloso. Esa es la alegría. Por eso no le impida, por favor, a los niños. Ustedes papás, a veces porque están cansados del trabajo. Le he escuchado a veces a algunos papás que llegan del trabajo y salen sus hijos a abrazarlos, a besarlos y quítase para allá que estoy cansado. Ustedes no entienden. No haga eso, por favor. Quizás es el único rato que su hijo tiene para compartir y hay un rechazo. Por eso no haga como los apóstoles. No les impida que los niños se acerquen a usted, a su familia, pero sobre todo a la iglesia y a Dios. Recuerda que Jesús prometió, el que recibe a un niño, me recibe a mí. Y quien se haga como niño, entrará al reino de los cielos. Por eso pígale a Dios en este día especial, que ha escuchado su palabra, que te enseñe a ser como un niño y no permita que tú puedas escandalizar a algún niño. A Dios, ruégale en este día que sea como un niño, pero sobre todo que bendiga a los niños y que Dios bendiga a todos los niños del mundo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga.